Agradecidos, muy amistad de una historia, muy personal, donde Dios trató con mi vida En un residencial público en mi isla, Puerto Rico, donde me libró del pecado y de la muerte Alzar mis manos al cielo, me quedo siendo el heredador de la vida Dios me salvó y me puso al día Y le doy gracias, le doy gracias por mi vida Y de lo más repito, es un hermoso momento Ya he pasado bien su camino Y le doy gracias, a Fuegirme Record Gracias Manilón Me he dado la oportunidad de grabar mi producción La primera, la primera Agradecido Que todos nos colaboraron en esta producción Con DJ, mi gente El que sea B.I.T.O Ya tú sabes Agradecido Dios Te amo, 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 te